Salmos capítulo 20 Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos perdón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos y estaremos en pie. Salva, Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Oremos a la luz del Salmo 20 Padre Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, Dios, respóndeme en el día de la angustia. Escucha mi llamado durante mis pruebas. Señor, concédeme según el deseo de mi corazón y cumpla todos mis propósitos en Cristo. Trae tu poder de unción en mi vida para cumplir con lo que me has llamado, Señor. Me regocijo en mi salvación y cumpliré este propósito bajo el estandarte de tu nombre. Responde mis peticiones y mis oraciones, oh Señor. Anímame con tu poderosa intervención en mi vida. Sé que salvas a tu ungido y que me escuchas desde el cielo con la fuerza salvadora de tu diestra. Jesús, es tu brazo fuerte, está sentado a tu derecha, intercediendo por mí en este momento. Algunas personas confían en carros, caballos, en fuerza militar y física. Pero yo confío en el Señor, mi Dios. Recuerdo tu nombre, el nombre del Señor, que es una torre fuerte. Es posible que otros que se oponen a ti se hayan hundido y caído. Pero nosotros nos levantaremos. En el nombre de Jesús, nos mantendremos firmes. Estoy tan bendecido de que nos hayas dado la capacidad de resucitar de las cenizas de la muerte y la derrota a través de tu Hijo. Salva, oh Señor, que el Rey nos responda el día que llamemos. En el nombre de Jesús. Amén. Orar a través de los salmos es un proceso maravilloso que mantendrá fresca tu vida de oración. Usando la palabra de Dios, puedes procesar mejor tus oraciones, manteniéndote en línea con la voluntad de Dios. A medida que escuchas y lees los salmos, podrás encontrar el propósito de Dios para tu vida. Únete a mí en esta serie de salmos titulada, orando a la luz de los salmos. Solo aquí, en el Consejero Espiritual. Nos vemos en el próximo salmo. Que Dios te bendiga. Amén. 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 Gracias.